Vino mi sobrina a casa, yo tengo una sobrina de 10 años, que es genial y además tiene mucha imaginación y es muy guay. Y estamos viendo la tele en casa por la mañana y de repente empieza a haber equipo de investigación. Y me dice mi sobrina, Tito, quita a esta mujer que me da miedo. ¿Dio, te da miedo, Gloria Serra? Y me dice, es que tiene vudú en la voz. Me dice, es como el Bon de More Español. Me dice, es que todo lo que nombra genera mal rollo, de repente, ¿verdad? Los reyes del metal. Y es como, hostia, ¿verdad? O sea, y hostia, y de repente lo ves y es así, Tito, mi ñanco. Y dice, hostia, ¿verdad? Y además dice, esta mujer yo que te nombra Andrés Iniesta y le revienta la rodita. O sea, en vez de momento, lo hemos pensado, lo hemos pensado de verdad y dijimos que no pasa nada. Y digo, siéntate, es que esto es muy heavy. Digo, siéntate a mi lado, cariño, y vamos a verlo para perder el miedo. Y empezamos a ver equipo de investigación y vemos esto, os lo juro. Vale, conocemos al rey del cachopo, que es la rosalía de los asesinos ahora, que está muy de moda. Pues estamos viendo el rey del cachopo. Y salgo yo ahí, y están echando un reportaje del rey del cachopo, y estoy yo, con el rey del cachopo, tomando cachopos. Dije esto, joder, qué cosa más curiosa. No, lo mejor es cuando me pongo a brindar con él. Cojo una copa de siedra, con toda mi polvo y le digo al rey del cachopo, escucha. Y le digo a mi sobrina, qué mal rollo, ¿no? ¿Qué va? Si Gloria Serra no ha dicho tu nombre.